...señorita Bogotá. Ahora el turno corresponde a la señorita Bolívar, Susana Caldas Lemetre. Debe aparecer en el condado... Bueno, hay pancartas en la parte alta. Ahí ven ustedes una de esas pancartas. Aquí reina Susana, dice. Aquí está la señorita Bolívar. Acción Cartagena, el 5 de abril de 1964. Sus medidas 90-60-90 y su estatura 1'70. Se está preparando para ingresar a la universidad a estudiar arquitectura. Cumpliendo su presentación en traje de baño, la representante de Bolívar, Susana Caldas Lemetre. Ahora el turno corresponde a la representante del CESAN, Emma Mónica Sade-Sable. ¡Gracias!